¡Venga! Y una vez más Sombra lunar Que me llena la llena al pasar Que se enreda en mis dedos Me abraza en su brisa Me llena de miedo Ay, amor de hombre Estás llegando y ya te vas Y una vez más Fuego a tratar Que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mis sueños Gigante o pequeño de besos extraños De amor Amor de hombre Puñal que corta mi puñal Amor mortal Te quiero No preguntes por qué sí ni por qué no Lo estoy hablando yo Te quiero Porque quiere querer tu corazón No falta otra razón Tanto me corrió Que pasea por mi mente Y antes ríndete Si la estás queriendo tanto ¡Venga! No falta otra razón ¡Venga! No falta otra razón Al menos la razón No falta otra razón Ay, amor de hombre, estás haciéndome reír Y una vez más, no me dejas Que me empujas a subir más y más Que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palazza Y amor, amor de hombre, azúcar, blanca, negra, tal amor vital Te quiero, no preguntes por qué sí ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere que de tu corazón no cuente otra razón Tanto me borrió, que pasea por mi mente Y antes ríndete, si le estás queriendo tanto No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias.